A las 8 y 34 minutos nos acompaña, vamos a saludar a nuestro invitado en el tiempo para la charla, el responsable de comunicación de Podemos en Euskadi, Andeca Larrea, ¿qué tal? Egunon, Javi. Bueno, pues le vamos a pedir a Chema Gutiérrez que nos sorprenda en la guía para mantener esta conversación, los temas menos políticos, pero también los políticos. Chema Egunon. Egunon, Javi, aunque Podemos está haciendo noticia en las últimas horas por ese anuncio de que Irene Montero y Pablo Iglesias van a volver a ser padres, la formación morada, como el resto de partidos, está centrada en la precampaña y en la configuración de sus listas electorales. Listas que en el caso de Podemos en Euskadi va a presentar varios cambios y novedades, como ese regreso del exsecretario general Roberto Uriarte, en su caso en la lista por Vizcaya al Congreso. Esa cita con las urnas, la del 28 de abril, no augura, por cierto, el enorme éxito que el partido tuvo en Euskadi en los anteriores comicios generales. La última encuesta, en este sentido, apunta a que el PNV volvería a ser el más votado y Podemos caería al segundo puesto. Es otro dato que refleja la caída en votos de los de Pablo Iglesias que vaticinan todos los sondeos a nivel estatal y que complicaría la gobernabilidad de Pedro Sánchez. No sé si le cuadran esos números, esas encuestas, Andeca Larrea, las que vamos viendo, las generales, y las que nos tocan más de cerca, la última, la que presentó ayer ITV en su Focus. Sí, bueno, con todas las encuestas hay que verlas en la secuencia, hay que mirar varias de ellas y hay que ver la tendencia que apuntan, ¿no? Como la situación política es tan volátil, nos da más un tono, ¿no? Y es verdad que la última que se publicó ayer, este Focus, yo no diría que caída, porque del primero al segundo nunca es una caída, sino que, bueno, yo creo que de salida nos permite ser optimistas, ¿no? Porque nosotros esperamos en Euskadi tener unos buenos resultados y que en este momento esa encuesta, en este caso puntual, nos dé una segunda posición, no es un mal punto de arranque o de salida, ¿no? Lo que también dibuja, porque ayer el Focus preguntaba sobre varias cuestiones en esta encuesta que hizo a comienzos del mes de marzo, ¿no? Es un poco lo que la sociedad vasca está esperando o espera de estas elecciones generales y de la posibilidad de conformar un gobierno progresista en Madrid. Creo que el dato que es en torno al 86% de las personas encuestadas dijeron que les gustaría un gobierno progresista, el que estuviese del Partido Socialista Podemos, y los nacionalistas. Es decir, un gobierno que fuese capaz de abordar políticas de progreso y que, intuyo, ya esto es una interpretación, que fuese capaz de resolver la cuestión territorial y de hincarle el diente a algo que está pendiente a propósito no solo de Cataluña, sino de otras naciones o de reivindicaciones territoriales, ¿no? La cuestión es si eso va a ser posible. Claro, desde Euskadi y nosotros desde el Carrequín Podemos, creo, y ya lo estamos diciendo, podemos asegurar que nosotros sí somos una garantía de apoyar un gobierno progresista, ¿no? Y en esa dicotomía que dibuja esta encuesta y otras también sobre lo que significa o puede significar a la hora de decidir el voto, y hay muchos indecisos e indecisas entre los partidos que nos queremos progresistas o que somos progresistas, está claro que esa garantía solo viene del Carrequín Podemos, puesto que si hacemos un repaso de la legislatura y de las últimas declaraciones del Partido Socialista por el lado de Pedro Sánchez o por el lado de Hidoya Mendía, vemos o recordaremos como el Partido Socialista, por hacer un poco de memoria, a pasar en una legislatura de intentar un pacto con Ciudadanos de apoyar o de dar la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy, con aquel gobierno tan nefasto, decir que no se podía incluso vetar un acuerdo con Unidos Podemos en el Congreso para finalmente darse cuenta de que si se podía sacar adelante una moción de censura en la que Unidos Podemos fue una pieza esencial y después, de alguna manera, con un acuerdo presupuestario con nosotros llevar a cabo algunas medidas progresistas en esa acción de gobierno que hay que decir que se han quedado cortas. O sea que, en ese sentido, el Carrequín Podemos lo que dice y lo que plantea o puede asegurar es que siempre apoyará un gobierno progresista en el Estado, en Madrid, y que somos la garantía de ese gobierno progresista. Si dan los números, salga adelante, cosa que el Partido Socialista de Euskadi probablemente no puede asegurar. En cualquier caso, lo que no está claro es que vayan a dar ni siquiera los números poniéndose en el mejor de los escenarios, que es que el PSOE sí estuviera por la labor de pactar con el resto, porque hay otras fuerzas que ya se le han puesto difícil, ya han provocado la caída, de hecho, del gobierno de Pedro Sánchez, así que, ¿qué garantías tenemos de que no vayamos a estar en las mismas? Pues, efectivamente, yo creo que hay dos factores. Uno, que hay una importante volatilidad del voto y que, bueno, pues, unas otras encuestas dibujan que pueda haber que ese gobierno pueda ser posible, ¿no?, que esa mayoría, digamos, que formó el bloque de la moción de censura se pueda volver a reeditar. Hay una parte importante del electorado que está indecisa y que decidirá su voto en las semanas de la campaña donde los partidos, bueno, pues propondemos nuestros programas electorales y nuestras ideas y van a ser unas elecciones muy ajustadas, es decir, que la diferencia entre en votos para quedar primero, segundo, tercero o cuarto va a ser mucho más pequeña que en otras ocasiones, algo que pasará también en Euskadi, pero sobre todo en el resto del Estado, en algunas circunscripciones y que la pelea, por decirlo de alguna manera, está muy abierta y el escenario que dibujan las encuestas es un escenario muy abierto y las próximas semanas, teniendo en cuenta este ritmo acelerado de la política en el que estamos viviendo y escuchando también a diario algunas ocurrencias por parte de algunos partidos, pues puede hacer que esa mayoría que en Euskadi es evidente en el resto del Estado se decante por esa opción y nosotros esperamos que así sea y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos porque así sea. Pero yendo a lo próximo, a lo que nos interesa, a lo que les interesa a Euskadi, más allá de las encuestas, ¿qué percepciones tiene respecto a Podemos? Que ya Podemos, o como se presenta en el Carrequín Podemos, ya no son los nuevos, ya no tienen el empuje que podían tener, ya si pensamos en forales, en las de hace cuatro años. Efectivamente, no es la misma la situación de hace cuatro años, o las elecciones de 2015-2016 donde rompimos con una fuerza inesperada, donde, por cierto, también entonces las encuestas nos daban muy por debajo de los resultados que finalmente sacamos y fuimos efectivamente un factor sorpresa o la sorpresa por excelencia con aquel triunfo electoral. Ha pasado un tiempo, pero yo creo que con honestidad podemos decir que, bueno, pues habremos cometido algunos errores, pero hemos hecho cosas que tienen que ver con el famoso sí se puede, ¿no? Con aquel eslogan que todavía sigue formando parte de nuestra identidad, porque muchas de las cosas que hemos hecho en el Congreso y también en Clave Vasca eran aquellas cosas que nos decían que no se podían. Me refiero también a echar a Mariano Rajoy del gobierno, me refiero a la moción de censura, me refiero a subir el salario mínimo interprofesional un 20% a 900 euros y una serie de medidas que insistían en que no se podían llevar a cabo y que se han podido llevar a cabo, ¿no? Ha pasado un tiempo y nosotros hemos demostrado que somos útiles, que somos capaces también de asumir una responsabilidad cuando nos toca y de haber sido socio prioritario de un gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, y de haber sido capaces de apretarles y de sacarles medidas que con otro gobierno hubieran sido impensables, puesto que Sánchez en el acuerdo con Ciudadanos pactó una subida, por ejemplo, del 1% del salario mínimo interprofesional y eso es lo que nosotros vamos a presentar al electorado de la ciudadanía, ¿no? Se está hablando de Podemos, Podemos en general, ¿no? Yo le estaba preguntando por el Carrequín Podemos por su diferencia. Es que precisamente ese puede ser uno de los hechos que tienen para bien y para mal, ¿no? Lo que hagan está directamente influido por el mensaje que viene de Podemos Madrid. Sí, pero efectivamente hablando del Carrequín Podemos, yo creo que el Carrequín Podemos demuestra como coalición que por una parte ha consolidado un espacio político, ¿no? El hecho de que esas encuestas nos estén dando, bueno, pues algunas en segundo lugar y otras en, bueno, en obtener buenos resultados, quiere decir que nuestro espacio político en Euskadi está consolidado. Por otra parte, que se desgaste que auguran algunas encuestas en el conjunto del Estado, no sería tan acusado en Euskadi, ¿no? En tercer lugar, que las propuestas políticas o la acción política que hemos desarrollado en este tiempo, como el Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, sintoniza en gran medida con algunas de las percepciones que tiene la ciudadanía vasca, las preferencias que tiene la ciudadanía vasca, ¿no? Y el hecho de que la coalición vaya bien y que se vaya a repetir, como sabes, también en las próximas elecciones, en las siguientes elecciones, las municipales y foreles, nos hace ser optimistas, puesto que, bueno, el Carrequín Podemos como espacio político tiene un presente, tiene un futuro y plantea a la sociedad vasca en estas elecciones generales un proyecto concreto, que es defender una agenda social vasca y defender el autogobierno vasco, que es lo que han hecho, por otra parte, nuestras diputadas, las diputadas que fueron elegidas en Euskadi en la anterior legislatura, que fueron seis compañeras y compañeros y nos comprometemos a eso con las personas que van a ir al Congreso y al Senado en las próximas elecciones generales. Pero usted, secretario de Comunicación, ¿tiene la sensación de que se logra comunicar bien el mensaje, las cosas concretas que hacen en las diferentes instituciones que llegan a la sociedad? Es complicado porque en un debate político que precisamente en el que nos encontramos metidos de lleno, ¿no? donde no se está priorizando precisamente esa rendición de cuentas y es explicar nosotros y nosotras hemos hecho esto y esta es nuestra carta de presentación. Hemos sido honestas porque lo que llevamos en el programa lo hemos cumplido como fuerza de la oposición o como socios prioritarios de un gobierno durante ocho meses. No es fácil en un espacio mediático muy polarizado, lleno de mucho ruido, lleno de propuestas, por decirlo de alguna manera, o de ideas políticas que vienen de ese bloque de la derecha que entiende la política como hacer ruido, como castigar al enemigo, como hacer espectáculo permanente, pero nuestro estilo y el estilo del Carrequín Podemos yo creo que es distinto, ¿no? E intentamos cuando tenemos la ocasión y se nos deja y lo vamos a hacer durante la campaña electoral de presentar eso, lo que hemos hecho, rendir cuentas a la ciudadanía vasca, aquellas personas que quisieron confiar en nosotros hace unos años y decirles, bueno, pues es que esto es lo que nosotras hemos hecho y además de eso, ¿qué más queréis que hagamos? ¿Qué más podemos hacer por la ciudadanía vasca puesto que, como sabes, nosotros construimos programa también a partir de las aportaciones y somos, creo que, receptivos a las críticas, muchas de ellas justas, que se nos hacen y tomamos notas de esas críticas porque no dejamos de aprender en política. Se han hecho pragmáticos en estos años, en las instituciones, en estos cuatro años, es decir, han pasado, por decirlo, de un trazo muy grueso, de la pancarta a la mesa, bueno, pues hay que negociar y muchas veces cuando hay que negociar a lo mejor tenemos que dejar en la gatera pues algunos cuantos pelos. Fíjate, a mí el pragmatismo es una palabra que me da un poco de respeto, porque a veces el pragmatismo mal entendido puede hacer que la ciudadanía sienta desafección hacia tu acción política. Es verdad que la acción política institucional, sobre todo en un panorama político como el Vasco, donde hay que encontrar acuerdos y pactos y donde todos los días, todas las semanas se negocian un montón de iniciativas, hay que sentarse en las mesas, hay que aprender a negociar con el resto de fuerzas políticas y hay que llegar a acuerdos. Hemos sabido llegar a acuerdos, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo en ese pleno monográfico que tuvimos sobre política penitenciaria y podría citar otros muchos en los que el Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, por ejemplo, ha llegado a acuerdos porque ha sabido asumir su responsabilidad política. Eso no quita para que nosotros sigamos reivindicando que desde la calle, desde los movimientos sociales, tenemos que saber nutrirnos, tenemos que saber acompañar a ese espacio del que nacimos, ese espacio de la indignación y tenemos que ser capaces de estar, bueno, pues con una pata en la institución y con varias en las calles, ¿no? Sigue siendo nuestra vocación política. Y luego de lo que nunca se libran son de las cuestiones internas, ¿no? Muchas de las veces que sí salen a los medios de comunicación es por las cosas que les pasan en casa y la última que ha salido a los medios es lo que ha ocurrido en Juntas Generales de Vizcaya con una denuncia por acoso, nada más y nada menos de alguien que sigue siendo y sintiéndose porque nos lo dice cada martes aquí de Podemos como es a su merinero. Efectivamente, yo creo que hemos llevado la transparencia a la política de una manera que por un lado tiene aspectos positivos en cuanto a ser transparentes y por otro lado tiene aspectos no tan positivos puesto que algunas de nuestras cuestiones internas han salido a lo largo de este tiempo a la luz, ¿no? Es verdad que yo era no quiero oír tu pregunta, Javi, pero es verdad que, bueno, esto es así. Lo que sí podemos decir nosotras que al respecto al resto de partidos políticos lo que no hemos hecho nunca o lo que no hemos tenido nunca han sido ni casos de corrupción ni puertas giratorias, ¿no? Y que lo que seguimos teniendo es un compromiso con la ciudadanía cuando nos limitamos por ejemplo el sueldo, el salario por nuestro código ético, ¿no? Yendo a la pregunta que me planteas, ¿no? Y a la cuestión de las Juntas Generales de Vizcaya. Pues sí, así es, ¿no? Que una compañera plantea en este caso a la mesa de las Juntas Generales una solicitud de amparo por acoso es algo que nos produce preocupación por una parte que nos produce cierta tristeza, ¿no? Y esta tristeza tiene que ver con el hecho de que, bueno, han sido, la legislatura foral está terminando, han sido cuatro años de trabajo bastante duro para ese grupo juntero, duro en lo político porque estar en la oposición en unas Juntas Generales como aquella institución pero especialmente en Vizcaya pues no es fácil, ¿no? cuando hay un gobierno que muchas asociaciones ejerce una acción de rodillo pero ese grupo ha estado esos cuatro años ha estado llevando la voz y las demandas de la ciudadanía en muchos casos de empresas en situaciones difíciles y de personas y han hecho un trabajo que yo creo que desde la honradez desde el hecho de que dieron un paso para estar en política no perteneciendo o no viniendo de la política de eso que llamamos nosotros la política profesional creo que eso es importante de subrayarlo, y que es triste que estos cuatro años pues bueno digamos que la nota que ponga ese final pueda ser esta denuncia ¿no? al respecto de la denuncia bueno pues nosotros hemos dicho que en primer lugar tenemos respeto por que la mesa de Juntas a la que se ha dirigido nuestra compañera Asun Merinero tome la decisión que considere oportuna ajustada a la legalidad y ajustada a derecho que estamos preocupados como te decía y recabando la información también hemos dicho con honestidad y con sinceridad que la convivencia en ese grupo humano en lo que respecta a su trabajo no ha sido fácil desde el principio ¿no? ello no ha sido corta pisa para que hicieran su trabajo político pero bueno este mal ambiente pues ha generado situaciones que siempre han sido atendidas ¿no? hemos hecho durante este tiempo la actual dirección y la anterior a la que yo también pertenecía muchísimos esfuerzos hemos tomado decisiones se han llegado a acuerdos hemos sido capaces de solucionar problemas de coordinación política de repartos de tareas y de funciones y bueno y como te decía volveremos y seguiremos intentando en este caso casi al final de legislatura resolver ¿la clave ideológica o la personal o las dos? yo creo que en este sentido la clave ideológica yo la descarto cuando lo ceñimos a lo personal claro no quiere decir que lo personal se trate solo de cuestiones de yo me llevo contigo mejor o peor sino que se trata de cuestiones de que convivir en un grupo político en el que tienes que estás haciendo un trabajo muy intenso todas las semanas y todos los días pues produce un desgaste y produce un cansancio y no es fácil ¿no? y el convivir en grupos de trabajo no es sencillo y hay que aprender a gestionar los conflictos hay que aprender a trabajar de forma cooperativa y en grupo y eso siempre no es posible pero yo en este caso las diferencias políticas no las veo Ande Calarrea responsable de comunicación de Podemos en Euskadi